Cuando me toca, toca y me provoca Yo me la como toda, me la como toda Cuando la toco, toco y la provoco Es cuando cuerpos jogan, nuestros cuerpos jogan Yeah Cuando me toca, toca y me provoca Yo me la como toda, me la como toda Cuando la toco, toco y la provoco Es cuando cuerpos jogan, nuestros cuerpos jogan Yeah 3, 2, 1 Go Yo me toca, toca y me provoca Yo me la como toda, me la como toda Jackpaw! Cuando la toco, toco y la provoco es cuando cuerpos jogan, nuestros cuerpos jogan Stop breaking Stop breaking No